Bueno, en ese sentido, en ese correr de la historia que estamos haciendo hace algún tiempo, ya hace muchos años, la intención es contar las primeras herramientas de las construcciones de los estados de Latinoamérica y en ese relato un poco incidir a través de los procesos que se van dando en los liderazgos del poder, en los liderazgos de gobernabilidad, en los liderazgos que hacen a instalar una figura que un poco ha sido tirada desde un lugar que a veces viene simplemente a tirarse como una figura negativa, que son los caudillismos. Interesante esto porque habría que decir que los procesos de Latinoamérica, como hemos desarrollado hoy jueves o algunos miércoles y quizás algún viernes, acá en Rock and Pop, se han dado de tal manera que hemos encontrado en Latinoamérica que hay procesos de concentración en las jueves de las independencias, decíamos desde algún tiempo atrás, para aquellos que están en Meteorolandia o en Príncipe Plaza, se puede un poco escarbar otra vez, decíamos que el proceso de independencia, de concentración del poder, tuvo distintas resistencias que un poco fueron el producto o los resultados, no sé, como se lo quiera mirar, de distintos procesos de emancipación, liberación, que condujeron a distintos procesos políticos y distintos proyectos políticos de naciones. Quizás el de Simón Bolívar, bajo el pensamiento, quizás más cercano a entender una visión más global de la América Latina, de las naciones latinoamericanas, en el marco de entender la patria grande, haya sido el proceso bajo la pérdida o las derrotas de España dentro del continente que haya tomado, digamos, la mayor reigambre a entender una nación grande y compleja. Y en ese proceso hay dos países que van a tener, digamos, una especie de ingreso tardío a las independencias, que uno va a ser Cuba, fíjate, mete vos, y el otro va a ser Puerto Rico. Son los dos países que no habían, todavía alcanzó los procesos de emancipación en el siglo XIX, mientras, paralelamente, en 1824, Simón Bolívar concreta uno de los parlamentos en Panamá, en 1815 concreta un parlamento en el cual hay distintos congresales representantes de los países liberados de América Latina, y en el cual se instala el debate de cómo llevar y liberar Cuba y Puerto Rico. Fijémonos, acá estamos en 1815, el planteo, ¿no?, en 1815, planteo que se va a retomar a mitad del siglo XX, pero con otras figuras como la de Fidel y Ernesto Che Guevara. Pero ya, fijémonos, hace mucho tiempo venía un planteo interesante de liberar estas tierras, estos islotes, en procesos revolucionarios que permitían varias cosas. En primer lugar, plantear el fin del dominio imperial de España. Quizás, en segundo lugar, el fin de la trata negrera, que trabajamos hace algún tiempo, y, a su vez, impulsar la solidaridad continental. Es decir, tres cosas, tres elementos, la solidaridad continental, el fin de la negritud, la solidaridad en Latinoamérica, y romper con el lazo colonial tres elementos para liberar dos países, Cuba y Puerto Rico, y alcanzar, digamos, procesos de emancipación que se mantenían, digamos, y se mantienen en algunos casos como una relación colonial que es difícil de combatir. Y, en ese sentido, los procesos de los estados de independencia y el surgimiento de los caudillos generó relaciones, fuertes relaciones tensas con la doctrina Monroe, que es la doctrina, digamos, en la cual Estados Unidos interviene en Latinoamérica. Interviene en Latinoamérica de tal manera generando irregularidades institucionales, tales como son pequeñas, pequeñas o grandes trabas, algunas manifiestas, otras no manifiestas, en las cuales la inestabilidad política, la inestabilidad social, hizo que las clases dirigentes criollas debieran movilizar, las que rompían con el realismo, movilizaran las masas, formando ejércitos de composición étnica bastante variada, y, en ese sentido, el gran debate se generan las transformaciones cuando los poderes, las transformaciones introducen ejércitos en los cuales los inconvenientes se generan en los futuros, los estados, porque los estados que nacen en Latinoamérica tienden a preservar el poder, eliminando todas las luchas intestinas que lleve eso, agregando contiendas contra las propias sublevizaciones de los subalternos, así los propios soldados de frente, los propios mercenarios que, en su componente social, son esclavos, o liberados, manemotidos, o son campesinos, o son trabajadores portuarios, que toman el frente para generar lo que, al pedir un historiador clásico, llamó una larga espera, mientras un orden nuevo se demora en nacer, y el producto del desorden de ese viejo orden colonial tarda en romperse, se generan los procesos quizás más cotidianos de violencia, más cotidianos de violencia, donde el régimen del botín, del saqueo, produce distintas turbulencias políticas, que generan que los caudillos sean quizás los motores políticos más claros para conducir los procesos de independencia. A tal punto quizás mete que los sujetos políticos todopoderosos, quizás como los caudillos que dominan feudos a punta de espada, claro está, y gracias a la debilidad de las autoridades centrales, se trae un pequeño orden que puede propiciar algunas libertades, que puede propiciar fuertes autoritarismos, que puede propiciar la unificación, que puede propiciar el carácter de voluntades sociales y colectivas que generan algún tipo de libertad. Es decir, los caudillos de Latinoamérica han sido bastante dispares, y siempre hay que poner la mirada, que los caudillos de Latinoamérica, no quiero hacer partir la historia, pero me parece que los caudillos de Latinoamérica han sido sumamente interesantes para pensar las construcciones de caminar detrás de los líderes, pero al mismo tiempo también han generado otras relaciones de paternidad, y ahí, interesante para pensar, y traerle un poco más a una especie de revisión de este presente, que se alimenta de este pasado y que proyecta un futuro, a veces, no sé, porque si hay algo que la estructura política neuquina tiene algo de vinculación con la construcción de los caudillos. Y resaltan... Hay caudillín, hay caudillismo. Hay caudillismo, hay caudillismo que, claro, que se ha generado en apropiarse la neuquinidad, ¿no? Sí. Y en ese sentido, cuando los caudillos llaman a las bases a movilizarse y a conducir ciertas prácticas políticas distintas, ¿no? Uno puede recordar cuando los caudillos llaman a cortar los candados de las secuelas, cuando los caudillos salen y deciden hay que votar a tal, hay que desplazar a tal, hay que generar cierto corte, cierta inestabilidad. Es decir, son un factor político que, si bien en la estructura política, en la teoría política de la producción de los periódicos, capaz que no ocupe el lugar necesario, hay que decir que esos caudillos están muy vigentes y capaz que están escuchando ese programa ahora y capaz que en un momento, no sé, nos pongamos a pensar como esas largas esferas, ¿no? de transformar órdenes nuevos para generar distribución social quizás para instalar y un poco no pararse y pensar qué violencia se ejerce con eso y pensar que también y quizás esto es lo último para instalar que quizás estos procesos de Latinoamérica son permanentemente largas esperas, ¿no? largas esperas para construir líderes que se construyan justamente como relaciones sociales que se construyan hombro a hombro y no bajo líderes que se divorquen de nuestros hombros.